Y seguimos con los temas del IEJ. De los seis consejeros que integran el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, cinco contrataron una asistente desde su llegada al órgano electoral, es decir, el pasado mes de octubre. Con contratos temporales, los consejeros Luis Miguel Rionda, Yari Zapata, Indira Rodríguez, María Dolores López y René Palomares tuvieron asistentes que ganaban 15 mil pesos mensuales brutos. El único consejero que no tuvo asistente desde su llegada fue Santiago López Acosta. En enero, en sesión del Consejo, solamente aprobaron un acuerdo para crear seis nuevas plazas de asesores, mismas que fueron ocupadas por quienes habían sido contratados como asistente, pero ahora con un sueldo de 30 mil pesos. El presidente del Consejo, Mauricio Guzmán Yañez, comentó que los contratos temporales vencieron en diciembre. Vamos a escuchar lo que dijo. ...de las que se dispuso en su momento y tenían contratos eventuales, estaban contratados por la figura de personal eventual porque no estaban creadas las plazas. Entonces, ahora se crearon las plazas y los consejeros tuvieron la opción de contratar a las mismas personas que tenían ya trabajando como trabajadores temporales, eventuales, o bien contratar a alguien más. Y si no me equivoco, contrataron todos a los mismos, ya ni me fijé quiénes estaban antes. De los cinco consejeros que ya tenían asistente, cuatro lo conservaron ahora con plaza. La única consejera que contrató a otra persona fue Dolores López. El todavía secretario ejecutivo del IEJ, Eduardo García Barrón, comentó que los contratos temporales estaban presupuestados para el 2014. Esto fue lo que dijo. En julio, agosto de 2014, el consejo aprobó la plantilla de personal eventual que iba a apoyar el proceso electoral que comenzó ya desde 2014. En esta plantilla que aprobó el consejo, estaban establecidas, creo que 13, 14 figuras de asistentes, de las cuales no utilizamos alrededor de 7, 8 posiciones. ¿Por qué no las utilizamos? Porque estas posiciones de asistentes estaban originalmente pensadas para apoyar el trabajo de reclutamiento y selección de personal en los municipios que implicaba la selección de los capacitadores electorales. Es decir, en otros procesos electorales, teníamos un número aproximado de 4,500 aspirantes a capacitadores y contratábamos alrededor de 1,000, 1,100. Ahora, como ya no llevamos a cabo capacitación, sino que es una función que retomó el INE, entonces ya no tuvimos esa tremenda carga de trabajo que habíamos nosotros previsto y por lo tanto no fue necesaria la ocupación de todas las posiciones que se nos habían autorizado para tal efecto, es decir, para tener esa carga de trabajo. Al quedar vacantes, estas posiciones de asistentes que originalmente eran para apoyar el ingreso de personal, podrían llevarse a apoyo de los consejeros. Entonces fueron posiciones eventuales.